Cuando tú veas que el Espíritu se está moviendo Cuando tú sientas ese cambio Métete con él Cuando tú veas esa ola que entró No pierdas el momento, métete con él Porque es en ese momento que las cosas suceden Y tal vez es diferente a lo que tú estás impuesta Tal vez no lo hicieron así en tu otra iglesia Tal vez tu mamá no te enseñó así Pero métete Métete porque ahí es donde suceden los cambios No saben si usted se acuerda de un gran evangelista Que se llama Benny Hinn Yo tenía ocho años y nunca se me olvidará Cuando este hombre ministraba Y en la forma que se movía el Espíritu Santo Que él soplaba Y todo el mundo se caía Y yo no sé si se caían de verdad Y mucha gente lo criticó Porque soplas Que porque avientas el saco Lo que yo sí sé Es que había sanidad y milagros Prodigios, milagros Seguían a ese hombre Y él decía que su secreto Era ministrar el corazón de Dios Preparar el mensaje Lo que tenía que hacer Pero era ministrar el corazón de Dios Pero lo criticaban Porque la gente critica lo que no entiende La gente critica lo que no Cuando no entiende la revelación Y ese era su estilo Pero quiero que también sepas Que en algún tiempo criticaban Que la batería fuera usada en la adoración Aún critican Si una mujer debe de usar pantalón Y predicar Pueden criticar Que una mujer incluso predique Pero ni mi sexo Ni mi ropa Me va a quitar la unción Que Dios decidió darme Y hay personas que a veces Dan su opinión Sobre tu estilo Pero tienes que recordarles Que tú no le pediste su opinión No te pedí tu opinión Sobre mis pantalones Ni mi cabello Porque no es para ti Es para Cristo Y es para mi esposo Ten cuidado De dar tu opinión Cuando no te la han pedido Porque puedes perder tu influencia Y ten cuidado De recibir opiniones En personas que no tienen Influencia en tu vida Mucha gente está hablando No tienes que escucharlos a todos Tienes que tener Un cierto tipo de persona Que tiene influencia Sobre tu vida Y permitirles Sus opiniones Sobre ti Hay unas Que te estás muriendo Por una buena opinión De alguien Que no tiene nada De influencia En tu vida Que su opinión Ni te va a dar Ni te va a quitar Pero estás guiando Tu vida Para tener opiniones Positivas De alguien Quien importa So that you would Have positive Opinions Over someone That doesn't even matter Tenemos que tener Cuidado Pero obviamente Eso no empezó Con nosotros Esto pasaba Desde el tiempo De Jesús Y vamos a leer Una historia Donde sucedió Esto con una mujer Vamos a San Juan Capítulo 12 Vamos a leer Mucho Pero creo que Lo van a disfrutar Es una historia Muy interesante San Juan Capítulo 12 Versículo 1 Seis días Antes de que Comenzara La celebración De la Pascua Six days Before the Passover Celebration Begun Jesús Llegó a Betania A la casa De Lázaro The home Of Lazarus El hombre A quien Él había Resucitado The man He had Raised From the dead Prepararon Una cena En honor De Jesús Marta servía Marta served Lázaro estaba Entre los que Comían con él Y Lazarus Was among Those who Ate with him Entonces María Then Mary Normalmente Cuando la Biblia Da un entonces Normally When the Bible Says then Una locura Va a suceder Algo Algo Escandaloso Y esto Era un escándalo Entonces María Tomó Un frasco Con casi Medio litro De un costoso Perfume Preparado Con esencia De Nardo Le ungió Los pies A Jesús Y los secó Con sus cabellos Y la casa Se llenó De la fragancia Del perfume Sin embargo Judas Iscariorte El discípulo Que pronto Lo traicionaría Dijo Alguien Alguien siempre Tiene una opinión Vamos Ahí viene El de la opinión Ese perfume Valía El salario De un año Hubiera sido Mejor Venderlo Para dar El dinero A los Pobres No es Y dice la palabra Y no es que Judas Le importaban Los pobres El verdad Era un ladrón Y como estaba A cargo Del dinero De los discípulos A menudo Robaba Y tomaba Parte Para él Jesús Respondió Déjenla En paz Esto Lo hizo En preparación Para mi Empierro En otra Versión Donde Esta historia Está también En Marcos Y Mateo Jesús Dice Déjenla En paz ¿Por qué la critican Si ha hecho Algo bueno Conmigo Ella hizo Lo que pudo Y me preparó Para el entierro Y me preparó Para el entierro Siguiente versículo Siguiente versículo E Probably Ok Bueno Siempre habrá Pobres Entre ustedes Pero a mí No siempre Me tendrán You will always Have poor Monks But you will Not always Have me Bueno En otro Versículo Dice que Después De esta En Mateo Dice que Después De esta Situación Fue cuando Judas Fui Habló Con el Sacerdote Y le dijo ¿Cuánto Me das Por entregar A Dios? Esta es la Historia Donde Comenzamos Les tengo Que explicar Poquito Porque Tal vez Ya has Escuchado La historia O es Tu primera Vez Pero Este Era un Escandalazo Que si Viviéramos En un Pueblito Todo Mundo Ya Supiera Ya Estuviera Tu abuelita Ya le hubiera Llamado A tu mamá No vas A creer Lo que Hizo Esta Mujer Para empezar Jesús Estaba En la Casa De Simón El Leproso Aquí Estaba Lázaro Pero El dueño De la Casa Es un Leproso En ese Tiempo Un Leproso Era el Peor Pecador Nadie Quería Ni Juntarse Ni Estar Asociado Con Un Leproso Aunque Ya Estaba Sano Y Tal vez No Me Puedes Contagiar Con Tu Enfermedad Pero No Quiero Que Me Contamines Con Tu Mala Reputación Gente No Se Quería Acercar A Esta Casa Pero Es Precisamente Donde Quería Estar Cristo Cristo Quiere Estar Contigo En Tu Casa Tú No Lo Contaminas Él No Tiene Miedo A Tu Reputación Ni A Tu Imagen Ni A Lo Que Dice La Gente De Ti Cristo Quiere Entrar A Tu Casa Con Todo Y Tu Pasado Él No Tiene Vergüenza Que Lo Vean Contigo Incluso La Palabra Dice Que Le Hacían Una Cena De Honor Pero En Ese Tiempo Esperaban Que Un Rabí Como Jesús Estuviera En El Templo Es Semejante A Estar En Una Barra O sea Que Jesús Quiere Darle Una Lección A Sus Disípulos Y La Gente De Allá Se Están Dando Sus Tragos Ese Ya Era El Escándalo En Esta Escena Entra Una Mujer Que Se Llamaba María El Hecho De Que Entró Ya Era Un Problema Ella No Era Invitada No Solamente Invitada Pero Era Rechazada Como Era Una Cena Las Mujeres Solamente Servían Ellas Preparaban Todo El Día La Comida Preparaban La Cena Ponían La Mesa Y Luego Salían Ellas No Estaban Invitadas A La Mesa Ellas Caminaban Con Cristo Servían Mantenían El Ministerio Pero Por Leyes De La Cultura No Se Aceptaba Que Ellas Se Sentaran Con Los Hombres Y Tenían Que Salirse Y Ni Podían Escuchar La Lección Pero María Pero María Aunque No Fue Invitada Se Invitó Sola Porque Ella No Iba A Estar Con Los Disípulos Ella Tenía Que Estar Con Cristo Ella No Iba A Perder La Oportunidad De Estar Con Su Cristo No Solamente No La Invitar Y No La Querían Ahí Pero Ya La Habían Regañado Marta Que Aquí Dice Que Marta Servía Eso Es Muy Importante Porque Aquí No Recuerda La Vez Que Marta La Regañó Marta La Regañó Y le Dijo Que Era Una Floja Yo Estoy Acá Sirviendo Tú Estás Allá Postrada En Los Pies De Jesús Y Esa vez Jesús La Defendió Y María Sabía Que Jesús La Iba A Defender Otra Vez Cuando Tú Conoces Al Señor De Tu Vida Cuando Tú Conoces A Tu Salvador Y Tú Sabes Que Te Defendió Ayer Sabes Que Te Va A Defender Hoy Sabes Que No Te Va A Fallar Que No Te Falló En Ese Tiempo Y No Te Va A Fallar Hoy Y Puedes Tomar Riesgos Más Grandes Si Si Vamos De Gloria En Gloria Es Porque Nuestra Fe Va Creciendo Y Tus Riesgos Van Creciendo Tenemos Que Ser Cosas Radicales Tenemos Que Ser Personas Radicales Jesús Era Radical Jesús Era Pionero María No Era Considerada Discípulo Porque Era Mujer Pero Ella Se Consideraba Discípulo Ella Seguía El Ejemplo Del Maestro Y Si Jesús Hacía Cosas Radicales Ella También Las Iba A Entra María Con Un Medio Litro De Perfume Que Es Como Chanel No. 5 Un Chanel No. 5 Ni Es El Spray Porque El Spray Ya Tiene Agua Esto Es Lo Puro El Nardo Del Perfume La Esencia Del Perfume Y Este Perfume Es Como Un Ejemplo Del Corazón De Ella La Raíz La Esencia Lo Más Puro Era Lo Que Iba Entregar Y No Iba Entregar Tantito No Iba Entregar A Medias Lo Iba Entregar Todo Todo Lo Que Tenía Este Perfume Como Dice Judas Era El Salario De Un Año De Un Salario De Un Año De Un Hombre Porque En Este Tiempo Le Pagan Más A Los Hombres Que A Mujeres Pero En ese Tiempo Ni A Mujeres Le Pagaban Ella Tenía Este Perfume Porque Era Lo Más Preciado Que Tenía En Ese Tiempo Un Hombre Tenía Cuatro Cinco Esposas No Pueden Con Una Yo No Entiendo Cómo Pueden Con Cuatro Cinco I Don't Know How They Can Handle Four Five Don't Know Sorry dad Sorry 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 Ya me voy a portar Bien Someday Someday Pero Por el hecho De que podían Tener Muchas Mujeres Podían Escoger La Que Querían They Could Choose Whoever They Wanted Y Las Más Pobres And Maybe The Poorer Ones Maybe The Ones That Didn't Have Anything To Offer They Weren't Chosen Si No Eras Muy Bonita Si No Sabías Cocinar Muy Bien Tal Vez Escogían A La Otra Entonces El Padre Le Daba A Sus Hijas Algo Preciado Que Podían Entregar A Su Futuro Esposo Por Ejemplo Si Estaban Dos Amigas Y Esta Está Más Bonita Más Inteligente Pero Yo Tengo Un Perfume Que Vale Miles De Dólares Tal Vez Me Escoges A Mí Y En Ese Tiempo Necesitaban Un Hombre En Su Vida Necesitaban Un Hombre Para La Protección Pero También Para Vivir Para Comer Si Una Mujer No Tenía Un Padre O Un Hermano O Un Esposo If A Woman Didn't Have A Father Or A Husband Or A Brother Literally She Was Going To Die From Hunger No Havia Welfare There Wasn't Welfare Ni Social Security Ni WIC No Or WIC Ella Se I Va Morir De Hambre She Was Going To Die Of Hunger This Perfume Represented Her Future Represented What She Was Going To Her Husband And She Came And Took It And She Broke It To Jesus Feet Other Verses Say That She Anointed His Head Jesus Dice Que Le Uncid El Cuerpo Jesus Said That She Anointed His Body And That Verse Says That She Broke The Alabaster Jar At His Feet And With Her Hair She Cleaned Them I Can Imagine All The People Surprised Because A Woman Was Enseñar Su Cabello Because A Woman Wasn't All To Show Her Her It Was Lo Más Sensual It Was The Most Sensual Thing It Was The Most Beautiful Thing A Woman Could Have I Imagine That It Was Bright Intimidad Con She She Wanted Intimidate With This And She Didn't Know Another Way To Be So Intimate Than This Way And She Gave All Her Future She Telling Jesus I Know That You Can Get Married With Me But I Not Asking You To Be My Husband You Have Already Done Everything You Needed To Do For Me You Did It All But I'm Giving You Everything That I Am The Glory Because Back Then The Hair Was The Glory Of Any Glory That I Would Receive I Give To You Christ Any Compliment Any Applaus Any Applaus No Lo Quiero Pa Mi Lo Quiero Pa Ti I Want It For You Any Applaus That You Will Receive Give It Back To Jesus Any Compliment That They Can Give It Back To Christ And She Was Giving Him Everything Without Knowing If Tomorrow She Was Going To Eat Because This Means That She Didn't Have Anything Else To Give To Her Future Husband But She Was So Grateful With Jesus That She Didn't Care To Die Tomorrow She So Confiada Con Christ That She Knew She Would Give Everything She Wasn't Going To Die Of Hunger Tomorrow She Was Not Going To Die Of Hunger She Knew Who Was Her Christ And They Began To Talk This Other Verse Says That Disciples Began To Talk To The People That She Would Serve They Spit At Her Face The People That She Would Serve Began To Murmur About Her In This Verse It Says That They Scolder Her Harshly And The People That You Are Serving Will Speak About You The People That You Are Serving They Are Critic They Are Going To Critic To The People That You Are Proteging They Are Going To Throw Rocks At You But Mary Was Unoffendable She Couldn't Be Offended The Offensas Venían But No Le Llegaban No Le Llegaban Ni A La Mente Ni Al Corazón Porque Ella Ni Se Defendió Ni Dejó Hacer De Lo Que Estaba Haciendo Hay Muchos Sueños Que Tú Tienes Que Has Dejado De Hacer Por La Opinión De Alguien Que No Importa Porque No Lo Haces Para Ellos No Dejes De Vivir Tus Sueños Por La Opinión De Alguien María No Dejó De Lavarle Los Pies No Dejó De Ungirlo Ella Estaba Tan Enfocada Tan Enamorada Y Tan Agradecida Que Decía Dejen Que Hablen Yo No Se Si Ella Conocía El Corazón De Judas Pero Cristo Si Lo Conocía Y Fue Cuando Cristo Separo Y La Defendió Y Exhortó A Todos Sus Disípulos Cristo Te Va A Defender De Gran Manera Que Incluso Será A Sus Disípulos A Sus Líderes A Cualquier Persona Que Pueda Ofenderte Jesucristo Será Tu Abogado Jesus Christ Will Be Your Attorney He Will Be Your Advocate Un Abogado Es Tuyo Solamente Un Abogado Es El Que Te Defiende A Ti Tu Abogado No Es Amigo Del Que Te Ofendió Your Advocate Is Not A Friend Of That Person That Offended You Do You Understand What An Advocate Is For You He There For You Fighting For You Why Because You Decided To Worship Me Is Todo Lo Que Hizo Maria That Is All Mary Did Why Was She So Grateful Because In This Table Was Her Brother The Brother That Had Died Lazarus Had Died For Four Días For Four Days And He Stunk And Jesus Christ Came And Resurrected Has Ten Algo Que Ha Muerto Y Cristo Lo Ha Resucitado Yo Si He Ten Cosas Que Ya Estaban Muertas Que Ya Hedían Que Ya Las Habían Tirado Y Enterrado Que Yo Ya Las Había Enterrado Y Jesucristo Vino Y Dijo La Voy A Desenterrar Mi Matrimonio Relaciones Con Familia Yo Puedo Gozar De Una Relación Con Mi Hermano Que El Mundo Mundo Me dijo Que Nunca Sería Posible That One Time I Didn't Think It Was Possible Que Estaba Muy Dañada La Relación Y Que Ahora Me Puedo Sentar Frente De El And And Now I Can Sit Before Him Y Sin Palabras And Without Words Recognize That It Was Christ Who Fixed This Relationship They Know It And I Know It When You So Grateful You Don't Care What Others Say Do You Remember Where You Came To Christ You Were So Grateful That Christ Died On That Cross For You Because You Knew You Didn't Deserve It Because It Was Sunday You Know You Were Partying On Saturday I Came Hung Over I Am Crazy God Thank God RTLA Loves Crazy People Thank God Thank You Lord But You Know You Didn't Deserve It You Recognize That There Was A Perfect Man In That Cross That Took Your Place Of Those Sins In That Cross You Remember That There Was A Debt You Couldn't Pay And That He Paid It And You Didn't Ask Him To Pay For It You Were So Grateful That You Didn't Care That They Would Mock You And Call You Hallelujah Or That They Would Tell You They Already Brainwashed You Or That They Would Tell You That Church Wants To Take Your Money That Christ You Think I Care About That Do you Remember How You Felt And That's How Mary Felt And I Think We Forgot That And You Say I'm Not In My First Love It's Because I Don't Time It's Because The Church Change It's Because It's Too Liberal No 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 We're The ones That Have Lost Our First Because We Forgot To Be Grateful Because Of The Cross Because There Is A Disciple That His Name Judas That He Walked With Christ For Three And He Had Forgot That He Had Forgot That He Had Forgot That Without Christ He Was Nothing But Three Years Later I Know More I Manage The Finances I Know More Than Mary And I Probably Know More Than Jesus Because Jesus Exhort And Exhort To To All The Disciples And Exhorted All The Disciples And The Wise Disciples The Mature Disciples They Took The Exhortation And That's A Sign That You're Mature When Someone Of Influence Can Tell You're Wrong And You'll You'll Say When The Spirit Santo Te Redarguye When The Holy Spirit Convicts You And You See You're Right I'm Too Mature To Be Acting Like This That's When You Start Maturing But There Was One That Didn't Receive The Exhortation This Was The In Que Judas Decid When Judas Decid Traicion A Su Am To Betray His Friend Because He Exhorted Him The Bible Says That A Foolish Man Cannot Receive Exhortation It Was His Pride How Is He Going To Exhort Me Because I Know About Money And Sometimes The Time Comes Where The Disciple Thinks That He Knows More Than The Rabbi Be Careful To 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 Reach A Place Where You Have The The Revelation But You Don't Have The Revelation When You Are So Worried About The Rules That You Don't Receive The Revelation Because Mary With Everything As a Woman And Being Less Than A Man And Not Too Smart That Was Only Ready To She Received The Revelation And She Did What Needed To Be Done Because In That Time Who Did They Anoint Prophets Would Anoint Other Prophets Prophets Would Anoint Kings Prophets Would Anoint High Priests What Was Jesus Profeta Rey Y Sacerdote Y El No Lo Pudo Ver Porque Estaba Muy Preocupado Con Su Teología Con Su Cultura Y Con Sus Reglas Pero Esta Mujer Indigna Que Reconocía Que Ella Fallaba Pudo Ver Un Rey En Frente De Ella Pudo Ver Un Sacerdote En Frente De Pudo Ver Un Profeta En Frente De Ella Dijo Yo Lo Voy A Honrar Aunque Tenga Que Entregar Todo Aunque Lo Pierda Todo No Pidió Ofrenda Aunque No Es Malo Pero A veces Estamos Esperando A que Todos Se Un Un Estamos Esperando La Junta Estamos Esperando La Plata Forma Make Your Own Platform Si No Te Invitado Tu Invitate You Invite Yourself If They Haven't Told You Come Talk About Friends If You See The Need Do Your Own Platform Because You Because They Will Invite A Predicar Afuera So I Will Start Predicar On Instagram And If They Invitan To The Carcel I Entrar To Predicar Yo I Will Walk In There When Christ You Invite When Christ Already Invited When He Saved To 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 When He Paid Your Rent You Don't Know And He Inviting Us All You Have To Do Is Honor Him He Already Did His Own Platform In Gratitude Thank You For Resurrecting My Brother You Resurrected Him He 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 Was Dead You Brought Him Back Thank You For Resurrecting My Marriage Killed It And You Resurrected It Thank You For Not Rechazar Me For Not Rejecting Me For Not Leaving Me Outside For Not Only Waiting To Be Because Before Being a Servant I'm Daughter Thank You And He Revolutionized The World Because She Didn't Defend Herself But Jesus Christ Defended Him He Said Leave Her Alone Leave Her Alone Leave Her Alone She 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 Done Something Good With Me She Has Anointed Me For The Burial And All The Time That We Speak About The Good News You're Going to Hear About This Woman She Without Wanting Without Knowing She Created Her Legacy At Jesus' Feet Simply Because She Was Grateful Judas Perdió Su Legado Perdió Su Vida Perdió Su Ministerio Perdió A Su Mejor Amigo Porque Estaba Muy Enfocado En Las Reglas No Pudo Ver La Revelación No Quiero Eso Para Ti No Quiero Eso Para Mi Tengamos Cuidado En Criticar A Otro Ser Siervos Cuando Están Adorando Porque Tal Vez Tú No Recibiste La Revelación Pero Si Ves Que El Espíritu Santo Se Está Moviendo Tú Métete Porque Lo Que Alguien Más Empezó Va A Beneficiarte A Tu Familia A Tus Hijos Judas Podría Haber Sido Perdonado La Biblia Dice Que Todos Pecados Son Perdonables Menos La Blasfemia Al Espíritu Santo Except For Blasphemy Against The Holy Spirit Even A Betrayal To Christ Could Have Been Forgiven I Know A God That Forgives My Betrayals Because We Can Judge Judas But Sometimes We Have Acted Like Judas When Jesus Exhorts Us And Instead Of Taking We Give Our Back We Leave Our Walk We Leave The Ministry We Stop Praying Because We Didn't Like What Christ Told Us Let's Not Lose The Intimacy With Jesus Because Of Our Rules In This Day My Prayer For This Place Even Those That Are Watching Where The Last Words Of This Story Where It Says The Perfume Built The Home Not Just Christ Sino Toda La Casa La Casa De Ese Leproso La Casa De Esos Disípulos Regañados Toda La Casa Olía Al Perfume De Esta More Y Quiero Que Esta Casa Que Incluso Mi Casa Tu Casa Tu Negocio Tu Escuela Se Llene Del Aroma De Perfume Y Te Va A Cost And It's Going To Cost You Maybe Everything That You Have Maybe It's Already Cost You Have You Come And Broken You Have Been Broken Or You Have Broken Something I Want To 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 Ask Sino Simplemente Ir A Los Pies De Cristo Darle El Lugar Que Él Tiene En Tu Vida Eres Mi Profeta Eres Mi Rey Eres Mi Sacerdote Y Simplemente Quiero Adorarte Lo Podemos Hacer Si Nos Podemos Poner De Pie Por Es Bueno Pedir Pídele A Tu Padre Él Ya Conoce Tus Necesidades Pero En Este Día Quiero Saber Si Tienes Algo Por Que Estar Agradecida Una Cosa Por Cual Estar Agradecido No Preguntarle Cómo Vamos A Pagar La Renta De La Casa Incluso Decirle Aunque Me Quede Sin Casa Te Voy A Seguir Adorando Aunque No Viva El Sueño Más Grande Te Voy A Seguir Adorando Aunque No Tenga El Carro Del Año Que Quiero Te Aunque No Se Lo Pidas Adoremos Siéntete Libre De Venir De Venir Estar Con Él De No Importar Lo Que Digan De Ni Decirle A Tu Mente Pero Yo Sé Lo Que Hiciste Ayer De No Perder Este Momento De Tocar Las Cuerdas Del Corazón De Dios De Ministrar Le Corazón Habita Hum De Hiciste